hoy vamos a analizar lo que es Stellar Lumens Stellar Lumens es una criptomoneda que hoy se posiciona en la número 8 entre todas las criptomonedas que existen y hoy en día tenemos 1564 criptomonedas la capacidad del mercado está en 332 trillones de dólares lo cual significa que ha caído mucho los últimos días llegó a estar en más de 500 trillones pero seguro que va a rebotar y lo más seguro es que rebotea más de esos 500 trillones ok, Stellar Lumens tiene un volumen de casi 56 millones de dólares ahora mismo pero la capacidad es cerca de 4.5 trillones así que todavía hay mucho espacio para crecer Stellar Lumens es una plataforma que vive en el blockchain en la cadena de bloques que te permite hacer pagos de persona a persona o de banco a banco de manera eficaz, rápida o sea casi inmediata y aún muy bajo costo esto es muy importante para toda esa gente que trabaja ya sea en Estados Unidos y quiere enviar plata a México, a El Salvador o cualquier otro país en Latinoamérica o también para bancos que tienen transacciones millonarias entre ellos y necesitan una forma para poder enviar y recibir dinero de manera más rápida y más segura ¿Qué es Stellar Lumens? En este ejemplo tenemos una persona que quiere enviar dinero de continente a continente ¿Cómo puede hacer esto con Stellar Lumens? Pues muy sencillo El internet está compuesto de diferentes servidores que están en todas partes del mundo Estos servidores ya permiten que la cadena de bloques o el blockchain pueda tener intersecciones entre sí y que cada computadora o que cada teléfono celular pueda ser la raíz de una transacción y enviar dinero o enviar datos o enviar información a otro celular o a otra computadora Estos servidores se comunican entre sí y cuando yo tengo Stellar Lumens o tengo dinero en mi digital wallet, en mi cartera digital puedo empezar una transacción creando ya sea una dirección y enviar cierto número de Stellars a otra dirección en cualquier parte del mundo y eso es exactamente lo que nos explica este mapa aquí La cadena de datos como todos sabemos es descentralizada y lo que va a hacer es crear una transacción que es imborrable es imposible de editar y esto lo hace mucho más seguro También es inmediata Así que para todas esas personas que viven en México o que viven en Estados Unidos y siempre se están enviando plata entre sí pues Stellar puede ser una alternativa perfecta para ellos ¿Por qué? Porque se pueden enviar dinero de manera inmediata No tienen que usar Western Union o MoneyGram que no solamente se demora a veces 24 horas o más sino que también les cobra muchísima plata para poder hacer un envío Stellar Lumens para utilizar es muy sencillo Ya cuando tienes tus tokens, tu Stellar Lumens puedes bajar una de las carteras digitales que son compatibles con Stellar Lumens y las puedes encontrar en la website de ellos Es www.stellar.org Lumens Wallets Si no vas a la página principal y le das clic aquí donde dice Wallets y tienes estas 12 diferentes carteras digitales que puedes utilizar para poder intercambiar Stellar Lumens de una cartera a otra o sea de un usuario a otro, de una persona a otra Ahora, no solamente puedes usar Stellar Lumens Si tú tienes dólares, puedes usar estas carteras digitales y los servidores te permiten que envíes tú dólares El servidor hace el intercambio a euros o a pesos mexicanos, pesos colombianos, lo que sea y la persona que recibe va a poder sacar esa plata, ese dinero en su moneda nacional Es por eso que Stellar Lumens tiene un buen futuro A mí me encanta lo que están haciendo ellos Ahorita obviamente el valor de Stellar Lumens si eres inversionista pues ha caído bastante Lo puedes ver, está en .24 centavos de dólar cuando llegó a estar a casi 90 Pero eso no importa Lo que importa es que Número uno, el valor va a subir Número dos, la utilidad de esta plataforma no tiene fronteras Es inmensa, ¿por qué? Porque todas las personas que siempre estamos enviando, recibiendo dinero ya sean bancos, compañías, emprendedores o personas que simple y sencillamente trabajan en un país y necesitan enviar plata a su familia pueden utilizar esta plataforma para hacerlo de una manera rápida, eficaz y casi gratis Esto es Stellar Lumens Muchísimas gracias Ya saben, síganos en nuestra página de Twitter y sigan viendo nuestros videos Gracias